Doctor, hasta te lo dejo en línea para que nos comente cómo fue la repercusión de lo que fue el atrape del Puma, por así decirlo, ¿no? Buenísimo, dale, dale, genial. Claudio, ¿cómo le va? Marcelo González lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Saludos a la audiencia. Bueno, finalmente se transformó en una noticia nacional, medios locales, regionales y de Buenos Aires. Se hicieron eco de, bueno, esto que no es tan común, sobre todo en pleno corazón de Ostende, un Puma allí en la Copa de un Pino. La verdad que, bueno, fue atractivo para algunos y temeroso para otros, ¿no? Sí, en realidad, por nuestra tradición turística respecto al mar, es más frecuente encontrar especies, digamos, salvajes de origen marino y no de origen continental, como es la presencia de estos felinos, ¿no es cierto? Lo que abundan aquí en la zona son fauna autóctona, que habitualmente está recluida en lugares muy sombríos, y los bosques y los montes que existen aquí detrás de la ruta 11, particularmente en todo lo que es partido de General Magaliaga, partido de la Valle, en fin, que es parte de nuestra fauna. Claro. Se lucubraron en el día de ayer muchas posibilidades, ¿no? Que el animal haya venido de la zona de General Magaliaga, haya cruzado la ruta, se haya metido, digamos, en las calles de Ostende, y que, bueno, espantado por los perros, haya subido a la Copa de ese Pino en el día de ayer. También se especuló con la posibilidad de que fuera un puma que es una mascota, un animal exótico que puede haber estado en manos de alguien, lo ha criado, se le ha escapado y claramente el dueño ni apareció en el día de ayer. Muchas posibilidades, ¿no? Seguro. Habitualmente no es frecuente que uno tenga una mascota de ese calibre, teniendo en cuenta que son animales que tienen que tener un entorno y una protección por un tema de seguridad que no pasa muy desapercibido. Claro. Si bien no era, a primera instancia, no era un animal cuando se lo divisó grande, aparenta ser un animal joven por el tamaño y por el peso. Por lo tanto, no obstante eso, y por lo tanto, es poco frecuente que se tenga una mascota. Te voy a repetir, la gente que yo he atendido en otros lugares con esos animalitos, generalmente los tienen en jaulas grandes y no es frecuente que tengan contacto con la persona porque tienen reacciones distintas. Imagino yo que con su labor como veterinario tendrá, como tiene uno, ¿no?, la posibilidad de algún rumor de más gente de lo que uno piensa aquí en el partido de Pinamar con animales exóticos, ¿no? Sí, en general, ya te digo, pero se refieren más a lo que es dentro de la fauna silvestre, animales menos agresivos, inclusive menos reactivos, ¿no?, respecto al daño que pueden provocar, porque son animales que son impredecibles en su comportamiento. Hay animales menos peligrosos como papagayos que yo los he visto de a tres o cuatro en casas de ostende. Llama la atención porque papagayos claramente aquí no hay. Sí, pero inclusive, por ejemplo, mucha gente adopta zorrinos, hoy por hoy en las zonas protegidas que tenemos muchas, por suerte, en la zona de Daria Pinamar hay nutrias, hay zorros, hay carpinchos, liebes, que viven en un estado relativamente tranquilo. Un siervo, es inclusive, que al no ser animales que no han sido maltratados ni corridos de los lugares, adotan una cierta domesticación, entre comillas. Claro. ¿Cree usted que ayer, bueno, mirando, obviamente, lo seguimos desde tempranito con nuestro móvil, después por la tarde a través de los medios nacionales, ¿cree usted que el Puma irrumpió en el casco urbano o fuimos nosotros que, con este crecimiento exponencial del partido, fuimos nosotros invadiendo su hábitat? Bueno, eh... Un poco las dos cosas, ¿no? Claro, en mi opinión personal, por lo que escucho y por lo que sé, estas apariciones se están haciendo cada vez más frecuentes. Es decir, habitualmente, con la fauna silvestre, ocurre en un montón de circunstancias que, justamente por el crecimiento urbano y por el movimiento que se realiza en zonas donde habitualmente eran lugares recónditos o por lo menos semisalvajes, fíjate vos que, por ejemplo, que aquí detrás, en todo lo que es la valle y todo lo que es la parte de Madrid, hay bosque nativo todavía que no se ha tocado, por suerte, y que está protegido. Es decir, mismo en la valle tenemos una reserva muy grande, son reservas provinciales protegidas, y hace que el animal se vaya desplazando, o por intromisión del ser humano, o por distintas causas, hacia zonas urbanas, donde realmente no se los maltrata y el animal se va acercando. Existe aquí y en muchos países del mundo, ¿no? Es decir, de momento hay algo muy particular. Claro. La zona de Bahía Blanca, por ejemplo, tuvo que sancionar una ley respecto a lo que es el sobrecrecimiento de la población de jabalíes, que andan en zonas urbanas. Es decir, que han avanzado mucho, producto de un crecimiento exagerado, no exagerado, sino que descontrolado, porque no hay creadores, y porque en muchos casos no se los persigue a nivel furtivo, me refiero a cazarlos como era antiguamente. Ocurre en muchos lados del país, ¿no? En el sur hay un serio problema con los guarajos, ¿no es cierto? También un crecimiento desmedido, y ello está afectando, en cierto aspecto, a los productores, porque esos animales, a medida que crecen, aumentan las manadas, consumen más alimento, y muchas veces, alimento que o compite con el ganado local, o muchas veces hace destrozos en lo que es la parte de los sembrados agrícolas, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué consideración tiene acerca de, bueno, sabíamos que en el sur argentino tienen un problema realmente grave con el tema de los castores que destruyen, que, bueno, en el afán de construir sus madrigueras, inundan sectores vastos, ¿no?, de ciertas poblaciones. Sí. El inconveniente en general con ese tipo de animales es que hay una diferencia importante. Existe fauna autóctona, es decir, como el guanaco, como la nutria, pero en general los problemas surgen, y en verdad lo hice menos muchas veces, el descontrol de fauna que viene exótica. Es decir, el castor no es originario de la Patagonia, ni del sur. El castor hizo muchos estragos en el sur, pero fue un animalito traído del norte de Estados Unidos, y Canadá. Es decir, es una especie justamente exótica. Algo similar ocurre con los ciervos. El ciervo que habitualmente está creciendo con un aumento importante de la población es el ciervo axis y el ciervo colorado, que no son especies autóctonas. Es decir, el ciervo autóctono de acá, o Curú, o ciervo de los pantanos, se lo recuperó en los estrellas de Liberá, y en el norte argentino, donde ya las poblaciones son importantes, y donde se los cuida y se los protege. El problema es justamente con estas especies exóticas que invaden el territorio, y compiten, y a veces perjudican a la fauna local. No sé si tú, claro, algo similar ocurre, no sé si tuvo la oportunidad de ver las noticias del día de hoy, justamente. El gobierno de Madrid va a exterminar a 12.000 cotorras argentinas que viven allí. Dice que se van a poner trampas, redes, y se cerrarán los nidos cuando las aves acudan a dormir para después de cazarlas a mano. Esto es una noticia del día de hoy. Sí, eventualmente las autoridades provinciales al respecto a lo que se tratan y lo que se dedican a los temas de fauna, evidentemente creo que es un tema que lo van a tener que, de alguna forma, empezar a coincidar, de sobremanera, justamente para ver de qué forma, es decir, quizá, bueno, esto de la matanza masiva es una alternativa que uno no desearía, y que muchos países en Europa ya tienen convenios que realizan. Bueno, quizás, pero sí se debería tomar en cuenta justamente este aspecto porque existen países que tienen serios problemas y en algunos casos importantes. Claro. Yo sé que, por ejemplo, en la zona de La Plata y parte de la zona urbana han aparecido unos pájaros extraños, que se llaman exterminos, son unos pájaros negros, muy similares a lo que puede ser un sorzano, más o menos, por el tamaño y el tipo de ave, y han invadido la ciudad, y realmente son bandanas importantes cuyas disecciones, digamos, cuyas deposiciones han hecho un estrago en las calles, en los autos, en las ciudades, es decir, en los lugares donde duermen, y realmente son un serio problema, ¿no? Claramente. Muy grandes calles de zona en zona. Qué barro. Y son aves exóticas. Bueno, con respecto al tema de las cotorras en estos momentos, el Ayuntamiento de Madrid hizo un censo de este ave en la capital, y está en torno a las 12.000, 13.000 cotorras especímenes, y con este plan se pretende, bueno, bajarlas a tan solo 500, es un problema parece que bastante importante para el Ayuntamiento de Madrid, de estas cotorras que son argentinas, y han migrado, nada más y nada menos que a España, ¿no? Bueno, fíjate que, sin ir más lejos acá, yo no tengo ahora en la memoria la legislación, pero eventualmente, hace muchos años atrás, existía una ley provincial de control de fauna donde se las mataban, se quemaban los nidos, mismo acá atrás en Badeana, ¿no es cierto? Justamente preservando los cultivos, y bueno, inclusive había una especie de subsidio a quienes llevaban las patas de las aves muertas como una forma de control. Y, bueno, eso estaba legislado y tenía motivos, y obviamente tenía su sustento científico. No te olvides también que hay otro tema, no menor, respecto a las aves y respecto a la fauna, que son enfermedades que se transmiten, ¿no? Claro. Es decir, que son para hablar mucho más, y tenemos incursiones de especies que no están habitualmente en estado, en el que no están, en zonas urbanas, y que miden a las zonas urbanas. Y bueno, el virus del ébola, en África, fue una situación similar, que infectó humanos y animales, producto de una especie de murciélago, que vivía habitualmente, escondido, digamos, en los bosques, y por la tala de bosques, migró a zonas urbanas. Y a través de eso, llevó un virus que fue mortal, el ébola. Sí, pensaba en las expresiones del día de ayer, ¿no? Gente, vecinos, que todos se reunían, y además, invadieron un poco la zona donde este puma en el día de ayer apareció, y la gente tuvo una expresión bastante común, qué raro un puma por acá, qué diría el animal desde arriba, ¿no? ¿Qué hace tanta gente por esta zona donde fue mi hábitat? Pero bueno, así las cosas, ¿no? Seguramente, aparte, te vuelvo a comentar, pero no lo he dicho, es decir, a mí me han traído fotos de que hay apariciones en las zonas costeras, aquí en Redesapinamal, como Costa Peralda, hubo fotos tomadas en Cariló, de pumas que ha visto gente y que me las ha traído, o sea que no es infrecuente que por alguna causa, es decir, sin aseverar que el animal por ahí estuviese en cautiverio, en alguna vivienda, pero no es inusual que el animal por distintos motivos haya cruzado la ruta y esté acá, ¿no? O sea, te comento más, inclusive, no es infrecuente, y de paso te lo comento como algo preventivo, ver carpinchos en la rotonda de Piramá. Claro. Son especies que pesan 50 o 60 kilos de machos y ha habido accidentes automovilistas. Es verdad eso, sí. En la ruta 74, cruzando carpinchos, que ahora en este momento, por una cuestión natural, hay demasiados, así que tengan cuidado cuando vienen de noche, por la ruta 74, porque no es infrecuente que se curse uno por alguno. No, no, claro, y pisar uno de ellos ha ocasionado accidentes graves. Sí, 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 seguramente, sí. Bueno, el puma felizmente ha sido rescatado por la gente de fauna de la provincia, se pudo ver el rescate, que fue realmente largo, imagino yo el estrés para este animal, que estuvo allí largas, pero largas zonas, y luego, ayer a la tarde noche, se pudieron ver algunas filmaciones de cámaras de seguridad del puma merodeando por las calles de Otene, la verdad que generaba cierto pánico, ¿no? Encontrárselo a las 5.45 de la madrugada, vimos algunas imágenes de cámaras de seguridad que la verdad era espeluznante, como los perros también hacían de la suya, así, 6 de la mañana en punto, bueno, alguien lo ha visto arriba de ese árbol, ¿no? Sí, en general, independientemente de la impresión que genera, obviamente, el animal ante una agresión, o ante un estímulo de susto, tiende a escapar. Claro. Es decir, probablemente no es que vaya ahí a agredir a nadie. Personalmente, sí puede ocurrir entre animales de su tamaño, como ser, por ejemplo, los perros, o si los usan los perros, el animal puede reaccionar, pero la primera respuesta es huir. Claro. La huida y subir a un árbol, y bueno, ahí estuvo desde las 5 de la mañana, cuando me comentó un cliente, yo me acerqué, y bueno, es importante destacar la labor también de esto, aprovecho la oportunidad de la gente de la dirección de Zodosi, fue un esfuerzo mancomunado, vino la gente de Fauna de la provincia de Buenos Aires, que justamente uno, y dije yo la conozco, me llamó por teléfono, estuvo la gente también de Mundo Marino, digamos que la municipalidad también trabajó con la grúa, o sea, fue algo mancomunado y con muy buen resultado, y realmente creo que fue satisfactorio, y debemos llamarlo bastante, creo que un accionario con orgullo, respecto a muchas veces las condiciones en las que se trabajan, teniendo en cuenta que era un animal que estaba en una situación complicada. Claro, claro. Es decir, tanto con la intención de preservar la vida del animal, como preservar la vida, y evitar el fin inconveniente con las personas en la zona urbana, porque a veces las reacciones del animal son imprensibles, o sea, ¿qué hubiera pasado de ahí arriba, respecto a cuando se lo hace dos, si se puede haber asustado? Es decir, bien, no son animales que uno pueda prever su comportamiento, y menos porque estaba asustado, ¿no? Claramente, ¿no? Uno pensaba mientras hacíamos el móvil, y después, siguiendo la tarde, la transmisión de canales de Buenos Aires, ¿qué hubiera pasado si el animal de repente dice, me harté de estar aquí, bajaba intempestivamente, y la verdad que, bueno, esto también nos enseña a comportarnos ante estas circunstancias, ¿no? Por eso te digo, creo que se trabajó con ciencia, todo el mundo puso su granito de arena, y bueno, colaboramos todos, y por suerte salió todo bien. El animal se lo trasladó en la jaula, seguramente va a través de fauna, o va a ir a alguna reserva, o algún lugar adecuado, como para continuar su vida de forma tranquila. Claro. Bueno, y como era un felino, y cuando pasó el susto, después dio lugar a las infaltables memes. Este, no sé si me explico, pero bueno, era un felino y todo lo confundieron con un gato. Gracias, Claudio. Bueno, no, muchísimas gracias. Me agrada que te hayan llamado, y bueno, gracias a ustedes por la comunicación. Muchísimas gracias. Como siempre, muchas gracias. Claudio Fronza, el especialista médico veterinario, que desde muy tempranito estuvo allá. Gracias, Nacho, por esta comunicación. Gracias, hasta luego. Bueno, finalmente el Puma fue rescatado, generó susto, generó, bueno, curiosidad, de todo un poco, y allí estuvo gran parte de los comunicadores de Pinamar, llevando esta noticia, que se extendió a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Power. Móvil. Power. Power. En vivo. Nuestro móvil. Viaje seguro con Sanco Seguros. Power. Ahora, subí el volumen. Radio Power. Radio Power. 100.3.